Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Bueno, primeramente quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ha compartido esos videos angelicales. Ya rebasamos los 6100 suscriptores, lo cual me da un gusto enorme. En el último video fueron 33 mil visualizaciones y gracias a ustedes se ha dado este resultado de que se ha suscrito a más personas y de que estos videos tengan un alcance mayor aún. Bueno, como sabes, antes de que comience con la lectura y la interpretación de las cartas, tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes que viene y despedir con amor al mes que está finalizando. Entonces te voy a pedir que, si me quieres acompañar, hagas lo mismo, cierres tus ojos, abras tu corazón, abras tus brazos y exclamas de corazón con amor. Bienvenido, eres mes de junio. Agradezco todas las experiencias que me vas a brindar y doy las gracias al igual al mes de mayo por todas las experiencias que me ha brindado y por las cuales he crecido. Amén. Puedes abrir tus ojos si gustas y bueno, vamos a comenzar con la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María y escojo una sola carta, me guío por mi intuición. Y de mis cartas, que bueno, también muchas personas me han llegado a preguntar si están a la venta. Cuando estén a la venta, lo voy a anunciar a través de este video o a través de todas las redes sociales. No están a la venta aún, todavía no he dado con una editorial que las llegue a imprimir o a distribuir. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes que han firmado la petición para que esto suceda. La petición se encuentra en la parte donde dice Mostrar Más o si tienes un teléfono celular, dándole al triangulito para que se despliegue la información. Bueno, de mis cartas, que son 60, escojo una para el comienzo de la semana, lunes y martes, una para el miércoles y el jueves y otra para el viernes, sábado y domingo. Y por último, escogí esas cartas también de Thorin Virtue, que se llaman Terapia Angelical. Así se ven. Y este es el mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Y me gustan mucho estas cartas porque aquí está representado el arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación. Es el arcángel que aparte de sanar y armonizar situaciones, y ser el arcángel sanador, es el arcángel que también nos abre caminos y quita obstáculos. Muy bien. Este es el mensaje adicional de Rafael para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo. Ok, ahora sí, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente, Present Moment, Momento Presente. Nos está recordando la Virgen de disfrutar el momento, ¿no? Y como dice la palabra misma, presente, el presente, el momento presente, es un regalo. Ya es tiempo de quitarnos del pasado y de dejar de preocuparnos por el futuro. Y dice, I am fully present in the here and now. Estoy completamente presente en el aquí y en el ahora. Y es lo que nos pide esta semana la Virgen. Y para comienzos de la semana y despedir el mes de mayo, la carta nos dice, Oraciones Contestadas. Y es el arcángel Gabriel. Y dice lo siguiente, Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Y bueno, como dice la carta, hay personas que a veces me dicen, oye, pero estoy rezando, estoy haciendo lo adecuado y no recibo las respuestas o no llegan las respuestas. Hay veces que no nos damos cuenta de que las respuestas están ahí. O a veces las respuestas no coinciden con lo que queremos escuchar. Entonces abre tu corazón, abre tu mente. Y también ten en cuenta de que el tiempo es divino. La corte celestial sabe el momento justo y necesario en el que te va a dar las respuestas que tú estás esperando. Entonces, mantén en alto tu fe y abierto tu corazón. Y vas a ver que las respuestas se van dando y se van dando de diferentes maneras. Les recuerdo nuevamente, tenemos diferentes maneras de sintonizarnos con esta sincronía angelical. Una puede ser que sea a través de visiones, que seas clarividente, a través de sueños, a través, igual si estás despierto, de que veas un cartel y ahí esté la respuesta. O es más, puedas visualizar algo que no se vea con los simples ojos, sino que esté en esta dimensión, pero no se llega a percibir a simple vista. A lo que me refiero es, por ejemplo, si te pones a entrenar un poquito la visualización más allá de, somos capaces de ver el aura de las personas. Y bueno, de hecho, hay personas que tienen la capacidad de ver a entes que hayan trascendido, a los cuales les llamamos a veces fantasmas. O de hecho, poder ver a seres angelicales o celestiales. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero, ¿no? Esa es una, la visualización. La otra es auditiva, que recibimos los mensajes angelicales y los escuchamos. Yo cuando doy las meditaciones de los jueves, o estoy con las cartas, o cuando escribí el libro, me di cuenta que yo soy más clara y auditivo. Y prácticamente el libro me lo estaban dictando los ángeles, me estaban diciendo, queremos que hables de esto y de esta manera. Y llegó un punto en el que dije, bueno, ya finalicé, ¿no? Era mi ego o mi mente. Y me decían, no, te falta todavía mencionar esto y tratar este tema y demás. Entonces, bueno, ahí es donde yo descubrí que soy más clara y audiente. La otra manera todavía es ser clara y sensitivos. ¿Qué sentimos? Y esto es muy común. Si llegas a un lugar, por ejemplo, y no te sientes cómoda o cómodo, sientes... Aquí en México decimos que hay mala vibra, ¿no? Que algo no te cuaja, que no te sientes a gusto, que estás mal, ¿no? No te agrada el ambiente y no es que haya pasado algo, pero tú percibes esta energía. Entonces, bueno, eso puede ser una manera, la otra a través de escalofríos o que sientas el calor en tus manos o en tu pecho. Hay diferentes maneras de sentir, ¿sí? Y la última es ser claricognitivos, que sabemos la respuesta y no sabemos por qué la sabemos, pero la sabemos. Entonces, bueno, esa es una manera más en poder captar y sintonizarnos con los mensajes angelicales. Entonces, bueno, ten paciencia y te están asegurando de que no solo has sido escuchada o escuchado, sino que las respuestas están ahí y las respuestas están dentro de ti. Muy bien, para mediados de la semana, la carta nos dice Almas Gemelas. Y dice lo siguiente, Arcángel Chamuel. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amigo o ángel guardiano. Creo que no tengo que aunar mucho a esto, el Arcángel Chamuel es el Arcángel del amor incondicional. Y por último, para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, la carta nos dice Paz. Y es el Arcángel Rafael y dice, En mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Miren, en la meditación del jueves, una de las cartas que salió fue Paciencia. Y, ¿cómo adquieres la paciencia? La adquieres a través de la paz interna. ¿Y cómo adquieres la paz interna? Bueno, hay diferentes caminos. Uno puede hacer a través de la meditación, a través del yoga. Es reconectarte contigo misma o contigo mismo. Y eso lo puedes hacer a través de la respiración. Empezamos, por ejemplo, con lo que se conoce en yoga como la respiración vipassana. Donde simplemente estás observando cómo inhalas y exhalas por tu nariz. Procurando que cada inhalación y exhalación tengan la misma duración. Y este, este, este es un ejercicio que puedes hacer para calmar tu mente. ¿No? Simplemente observar cómo inhalas y exhalas. Y cada vez tu mente te va a ir distrayendo menos y menos. Este, así adquirimos la paz. Y como somos imanes y aparte también proyectamos lo que somos, así podemos también lograr una paz no solo interna, sino dentro de la sociedad, ¿no? Mira cómo está el mundo. Y esto es lo que hacemos también los reikistas, ¿no? Mandamos esa energía de paz y de amor a nuestro entorno más cercano y de hecho a veces hasta envolviendo al mundo entero. Y si todos nos sintonizamos dentro de esta frecuencia de paz y de amor, que es sumamente elevada. Que cambien las cosas. En el video pasado estaba hablando de Greg Braden y justamente él también dice esto. Que cuando estaban, hicieron una oración en conjunto a través de las redes sociales llegaron a pedir que la gente se uniera y pusieron una fecha y una hora. Y pues muchas personas se unieron a esta meditación por la paz. Y fue en el momento justo cuando Estados Unidos iba a atacar, ya no me acuerdo a qué país, si era Afganistán o Irán o uno de tantos. Este, y pasó el milagro. La orden ya estaba dada, los aviones ya estaban sobrevolando y a la mera hora dieron el comando de que regresaran a sus bases. Entonces, bueno, coincidía la hora con la hora de la meditación y esto fue con Greg Braden y Chopra y varios maestros terrenales. Entonces, bueno, ahí está comprobado de que sí ayuda y que sí funciona. Y tu pequeño granito es el que hace que la arena sea tan extensa. No creas que es insuficiente o que no eres lo suficientemente poderosa o poderoso para hacer estos cambios. Pero es importante que empecemos por nosotros, hacer los cambios nosotros, dentro de nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Y ese se va unando a las demás plegarias y a las demás sintonías de energía. ¿Ok? Muy bien. Y como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, felicidades y bendiciones. Entonces, la carta dice, vegetariano. Y miren, a mí me aparenta que es el arcángel Rafael del color verde. Y dice, frutas y vegetales orgánicos y frescos incrementan tu energía vital, la cual eleva tu vibración espiritual. Bueno, esto suena un poquito como un anuncio de aliméntate sanamente y no comas alimentos chatarra. Pero bueno, yo como lo veo, esto es realmente conectarte con la naturaleza, ¿no? Que bueno, sí es muy saludable comer frutas y vegetales, pero para mí tiene más esa sintonía de estarnos enfrascando con la naturaleza. Miren, el cambio climático que estamos sufriendo, aquí en México hemos tenido una oleada de calor extraordinaria. Se debe justamente a que hemos perdido ese contacto con la tierra, con la naturaleza, que se han talado árboles a lo estúpido, ¿no? Y bueno, pues no hay árboles y entonces, bueno, se siente el calor, es obvio, ¿no? Y deja de escasear el agua y cada vez se vuelve más extrema la situación climática. Entonces, bueno, hay que reconectarnos con la tierra y aunque seamos seres de luz y seamos seres espirituales, a veces perdemos esa conexión terrenal y es importante que la mantengamos porque al fin y al cabo tenemos un cuerpo físico. Entonces, bueno, eso es un poquito a lo que se refiere esta carta y también tu propia naturaleza, ¿no? Contacta tu propia naturaleza, tu esencia, a quien eres. Y volviendo para redondear, vive el momento presente, ¿no? Son cartas que nos están diciendo con una facilidad extraordinaria que todo está bien, que hemos sido escuchados, que las oraciones son contestadas, que nuestra alma gemela ahí está bailando con nosotros, ¿no? Y si no sabes quién es tu alma gemela, descúbrelo. Y como dice la carta, no tiene que ser una pareja romántica, no la descarto, pero puede ser tu mejor amiga o tu mejor amigo o un pariente o de hecho tu ángel guardián, ¿no? O varios ángeles también. Y bueno, que mantengamos la paz, ¿no? En nuestro corazón y lleguemos a expandir nuestro corazón para que esta frecuencia de paz se llegue a expandir por todo el mundo y realmente toda la gente encuentra esa paz, ¿no? Y desde la paz de que, bueno, tal vez alguien perdió a un ser amado y no encuentra esa paz y ese consuelo, ¿no? O por situaciones de instabilidad social o lo que fuera, la situación que fuera, es importante mantener nuestra paz a través de la fe, sabiendo de que todo está bien, ¿ok? Deseo una muy, muy bella semana. Nuevamente, infinitas gracias a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos. Igualmente, infinitas gracias a ustedes quienes han adquirido mi libro. Ahorita finalizando este video va a haber un pequeño clip que promociona mi libro y lo escribí con todo el amor del mundo para hacer conocer más a los ángeles y creo que es una guía extraordinaria que te puede ayudar en tu vida. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. Ahorita finalizando este video va a haber un pequeño clip que promociona mi libro. Ahorita finalizando este video va a haber un pequeño clip que promociona mi libro.